Señora Doña María Vengo de la Patagüilla Y le traigo a su niñito Un maté con su bombilla Señora María, soy de Santa Cruz Y vengo a cantarle a niñito Jesús Traigo un moquecillo, cibre de papé Y chichas de maquil para don José Señora Doña María Yo vengo de la escuela Y le traigo a su niñito Este parcito de escuela Señora Doña María Yo vengo de la Garciana Y le traigo a su niñito Esta gran niñito enana Señora María, soy de Santa Cruz Y vengo a cantarle a niñito Jesús Traigo un moquecillo, cibre de papé Y chichas de maquil para don José Señora Doña María Yo vengo de los barriales Y le traigo a su niñito Una jaula y tres orzales Señora Doña María Vengo de allá o de los portos Y le traigo a su niñito Una torbilla y recol Señora María, soy de Santa Cruz Y vengo a cantarle a niñito Jesús Traigo un moquecillo, cibre de papé Y chichas de maquil para don José